Y ahí empecé a jugar. ¡Ay! Y ahí me aparece este cabrón y dije, oye, qué guapo él. Te llamó la atención. Me llamó la atención, lo encontré muy bien, era muy mi estilo. Ya. Y ahí me hace, me vibra el teléfono como ustedes hicieron un connection, un match, no sé. Hola amigos, Tiempo X, ¿cómo están? Hoy estamos en las plazas Las Lilas de Providencia y nos vamos a juntar con una persona que hace mucho tiempo no está en televisión, pero muy recordada por su paso por Calle 7, Bienvenido y otros programas. Ella es Vale Ortega, que nos está esperando por allá. ¡Vamos! Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿qué tal? Oye, te propongo que nos sentemos. Sí, por favor. En honor a la incomodidad. Honor a tu futuro ahí. Vale, estuviste en hartos programas en la tele. Mucho. Estuviste en Calle 7, Así Somos, Bienvenido. Pero no, ¿cuál fue el programa que mejor lo pasaste? ¿Crees tú? ¿O cuál fue una experiencia como que te marcara? Yo creo que, yo creo que el Bienvenido. Ya. Yo creo que entre Calle 7 y Bienvenido es un poco. Calle 7 porque, porque igual fue como un noviciado, es como, fue como mi... Mi bienvenido a la televisión fue como descubrir qué significaba esto en un programa juvenil que pasó por varios formatos en un principio hasta que nos quedamos con la parte de competencia. Así que sí, donde tenía ahí un elenco que tenía que luchar por tu puesto y había una competencia física y como eran, piensan que igual grabamos, o sea, lo que se veía al aire eran dos horas. Pero nosotros estábamos todo el día, o entrenando, o haciendo coreografías, ensayando, como, igual estaba ahí todo el día. Entonces fue como, fue súper intenso además con gente que era toda de tu edad, la gran mayoría, entonces era como un curso, ¿cachai? Sí. Era súper entretenido, pero yo creo que en términos como de, como de que me marcó mucho más, yo creo que el Bienvenido es porque yo ya era más grande. Entonces yo como que sentí que tuve la posibilidad de elegir mucho más el contenido que yo quería, dentro de lo que se podía, dentro de un matinal en esa época, convengamos que no son los mismos de ahora. Claro, pero yo creo que, o sea, claro, pues era full entretención y me decía que yo era como, en esa época, pero yo era joven de ese equipo, pues, ¿cachai? Como me mandaban a hacer las cosas entretenidas, era como el elemento juvenil, ¿cachai? Y al lado de todos estos otros grandes titanes de la televisión que uno veía, miraba para arriba un poco, y te das cuenta que claro, pues yo era otra generación en esa época, porque de ese, como la ¿Eso fue hace como 10 años más o menos, no? ¿Más? ¿Más? Sí, pues 10 años, si estamos en 2022, por tu razón. ¿2012? ¿2012, claro. Yo entré al Bienvenido en 2011 cuando partió. Ya. Entonces, si lo pensáis, igual era, era súper entretenido y en una época que además yo era joven, pero no era joven, igual tenía como 25, 20 y tanto, como, igual era entretenido. ¿Eso fue entre la adultez y la juventud? Claro, entonces, como, de verdad, yo creo que son los dos programas que les tengo más cariño, sin duda, Calle 7 y Bienvenido. Además, porque yo estuve con producciones, con equipos de producción que me protegieron mucho, como, mucho, sabiendo cómo es la tele y todo lo que está alrededor, yo me sentía súper protegida. O sea, entonces, como que estuve siempre con amigos, ¿cachai? Que es una suerte infinita, porque eso no lo tiene mucha gente. Sí. Y lo pasáis bien, además. O sea, increíble, o sea, yo iba a disfrutar, y más, como, que te paguen por eso era como... Ojalá todo lo pego, pero sí. De Bienvenido vino la mano al Festival de Viña, que te transformaste en la reina del Festival del 2012. Sí, 2012. ¿Qué tal te lo esperabas? Pucha pa' nada, o sea, cero, piensa que... Uy, qué gente. Partamos con el contexto que la sociedad en esa época era otra. Sí. O sea, una sociedad completamente distinta. De hecho, no sé si el concurso del reinado del Festival del de Viña sigue vigente. Que aún no hay nada como anunciado. Verdad. Entonces, piensa que con el tiempo cada vez tuvo menos importancia, y que es lógico la sociedad que está cambiando la mente. Eso está súper bien. Claro. Pero yo me acuerdo que había empezado a cubrir el Festival del Viña, yo estando en Calle 7. Ah, sí. Te mandaban como noter, a cubrir y a hacer backstage. Lo típico de todos los veranos. Típico de todos los veranos. Así que hoy ya estaba un poco familiarizada con la vorágine festivalera, que es no duermes, literal, no duermes por cinco o seis días, no duermes, noches. O sea, te pegas plantones en la quinta, tenés que andar persiguiendo a la artista de las de la Bata, tenés que ir a las conferencias de prensa. Hay muchas cosas sucediendo alrededor. Había, no sé cómo será ahora. Cosas que maquillaban mucho este festival, que era súper entretenido. Entonces, cuando a mí me proponen ser parte del festival de viña, ¿queréis que pegas las campanas? Es que le diga este caradillo. Sí, no creo que se escuche tanto. Entonces, cuando me dicen, oye, queremos que tú seas la candidata a la reina del festival, yo la pensé como parte de mi pera, es como obvio que sí. Y yo me acuerdo que estaba en esa oficina, estaba Cárcamo, estaba la YSPA, que era la productora ejecutiva de esa época en El Bienvenido. Estoy hablando de 150 años atrás. Y estaba Pablo Manriquez, que era el directo. Y ellos se miraban los tres con cara de, esta cabra, pero no tiene idea de lo que se está haciendo. Y yo como, oye, ¿qué es? Y yo dije, ¿tú tenías ahí la motivación? No, yo estaba abriendo el caballo. No, yo estoy arriba. Vamos, súbanse. Y me miran con cara de, estoy segura. Y yo, pero obvio que entrete. Y ellos dije, ok, ya, ok, pues será. En esa época existía alfombra roja, estaba todo esto. Existía como programas. Que cubrían todo el festival de viña. Que cubrían ese festival. Entonces yo, y ahí me acuerdo, fomos un diseñador, para ver el vestido, la gala. Creo que era la primera vez que la gala era televisada, porque antes no era televisada. Y hasta el momento ya lo estaba tomando de televisión. Como que estoy tratando de contextualizar, para cachar como era, digamos, en esa época. Y yo no tenía idea hasta que llegué a viña. Ya. Porque todo esto había sido un par de semanas antes. Menos de un mes antes, sin duda. ¿Durante enero o fines de diciembre, por ahí? No, fines de enero, probablemente. ¿Fines de enero? Sí, mediados de enero o fines de enero. Por ahí tiene que haber sido. Entonces todo era un poco a última hora. Como, tenemos que hacer esto rápido. Tenemos que contactar al diseñador, tenemos que hacer el vestido, tenemos que hacer esto. Y como que tenía un plan. Pero yo en esa época era la notera. Bienvenido. Yo no era... Porque después, años después, empezaba a tomar candidatas. Y era la candidata que tenía su equipo. Yo era la notera. O sea, tú vayas a hacer nota, tú justificas y tu sueldo, y entre medio eres candidata. ¿Cachai? Como que teníamos que... Yo tenía que... Era pega doble. Era... Triple, puede ser. O sea, era... A esto se le suma que tú además eres candidata al rey de viña. Pero no era como... Que esa era solamente mi pega. Yo tenía hartas más cosas que hacer. Entonces, me acuerdo que en esa época, después nos íbamos todos en estas van y nos vamos... Se traslada todo el matinal a viña. Y ahí yo entiendo como... Acabo de entender en lo que... A que yo afirmé, digamos. Y ahí estoy como... ¿Qué es esto? Era otro mundo. Era otro universo. Y había como... Me acuerdo que estaban las otras candidatas y que... Y que estaban los noteros de esos otros programas diciendo... Hablando sé cuánto y hablando sé qué. Y inventando cagüines. Y yo... ¡Ja, ja, ja! Primera vez que veo esto. Y eso que ya llevaba harto rato trabajando en la tele. Entonces... Ahí como que vi como de qué se trataba, pero... Era un poco difícil por mi personalidad. También como enganchar en cosas así. Como... Eran cosas que eran tan evidentes que eran falsos. Era como esto. Casi patético. ¿Cómo no? Había unas chicas, me acuerdo, que estaban lavando unos autos. Como, venga, las candidatas. No sé cuánto y no sé cuánto. Están lavando autos en la esquina de no sé qué. Con no sé qué. Envía. Para ser preense. Qué sé yo. Hay que... Claro. Y yo miraba... Me acuerdo al jefe de campo. Al periodista. O sea, al productor que estaba como a cargo de la parte de la campaña. Yo lo miré. Y me miró con cara. Ya, pues, ¿qué hacemos nosotros? Y yo... No voy a lavar autos como en short y polera blanca. Me está estando en pelo. Entonces, al final, nosotros hicimos una campaña súper como, ¿sabéis qué? Ya. Sabemos que no vamos a hacer la campaña sexy. Porque, amigo, no. No me rinde. Pero hagamos una campaña nuestra, no. Pues, si resulta, resulta. Más encima, el lema mío era de atrás pica a Ortega. Pues, ¿qué es eso? Sí, porque estáis partiendo que vayáis a perder. No, pues, y más encima, es que era como... Era la cuarta. Era una cosa bien... 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 Claro, es que ellos tienen los reyes huachá que vienen meses después. Pero es una cosa bien como de... Como picarona. Ah, ya. Entonces, me acuerdo con un periodista en la... Cuando yo accedí a ser candidata, como yo me subí último, porque están todas ya... Todos los canales estaban definidos. Y Canal 3 se iba a tener a Perla. ¿Te acuerdas que estaba Perla en esa época? Y Perla por su... Porque ella gitana no podía mostrar... O sea, si iba al piscinazo o no podía hacer eso. Y finalmente Perla nos fue. Y ahí fue que me dijeron a mí. O sea, yo no era la primera opción. Fuiste la segunda opción. O la quinta, probablemente. Andas a ver a qué le preguntarán. Estaban buscando... Y está por rellenar, obvio. Entonces, en ese momento, dijeron ya, necesitamos hacerle un lema. Porque cuando era la Tonka, era linda y natural. Tonka, reina del festival. Eran como... Cosas así. Siempre tiene un lema. Y un periodista dice... Pero y de atrás pica Ortega. Y todos se empezaron a reír. Como... Así como tú. Así se reía. Y como... No voy a decir. Y yo... Pero estás súper ad hoc. Es súper la cuarta. En esa época, insisto. Era como... Ya... Y la ya que me acuerdo me decía... Pero te gusta ese lema. Y yo, pero... Pero... Es ad hoc a lo que... Sí, por lo que estaba pasando... Claro, no es mi favorito. Pero funciona, ¿cachai? Además, con dos semanas de anticipación, organizando todo. Te juro que era... Que vengo cualquiera. Mira, sí funciona. Y más encima es chistoso, es divertido. Sí, po. Es picarón. Puta, juguemos, po. Y la ya que dijo, bueno, ya. Y ese fue el lema. Entonces, al final, como que... Toda la gente de la cuarta lo encontraba en lo más divertido. Hasta puesto como que... Y finalmente nuestra campaña fue más por ese lado. No fue tanto por el lado más sexy. O... Me acuerdo que había como siempre lugares super top en Viña que lo tenían arrendado. Ponte tuvo... No sé, pero lo habían pedido tal canal para hacer el minuto de... El minuto de confianza con no sé qué en Candidata X. Y yo así como... Vamos a regalar completo, ¿no? Y saben que se llenaba y llegaba toda la prensa por la guata. Llegaban y, no sé, pues nos conseguimos un carrito completo. Fascinado. Pero claro, nunca pensé como... El tipo de campaña que nosotros hicimos era como tan... Claro. Que iba a llegar a... Era tan nada que ver al resto. Claro. Era tan... No, no voy a competir poniéndome un short y lavando autos. Sí. Prefiero comprar. Completo. Y ganarte de la guata a los prensa. Y si es que no, no, no más. Pero ¿sabes qué? Fueron súper buena onda siempre conmigo. Yo creo que muchas... Bueno, la gran mayoría... ¿Cachai? Pues son los mismos siempre los que van a Viña. Son los mismos acreditados, los mismos medios. Y yo los conocía la gran mayoría porque yo había hecho notas antes para Viña. Entonces me había tocado ir otros años por otros medios, por Calle 7. Entonces igual los conocía como... Buena onda, claro. Tenía buena onda conmigo. Entonces, después en esa época en televisión creo que algo hicieron como que... Ah, creo que estaba Luis Miguel. ¿Ya? Y que no les habían permitido a los noteros o no sé, que a la prensa acreditar no le habían permitido entrar a la galería porque creo que el equipo de Luis Miguel no quería... No me acuerdo cómo fue, pero todos se enojaron que era posible, que jamás, nunca un artista... Y como que yo me puse de lado, por supuesto, que obvio, porque a mí se tocaba hacer notas también. ¿Cachai? Entonces, yo creo que, claro, hubo como una camaradería que no existió probablemente en otros momentos. No sé, sobre todo, alguna reina del festival. Y ahí cuando empezaron a hacer como los conteos y ya, pero igual, seamos honestos, como... No creo. No creo, pero ya, bueno, hay que grabarlo y... Y empiezo a ganar. Y estaba la Conti Gannem, que era una periodista que ya trabaja en Chilevisión. En esa época estaba en el de enero. Y empiezo a decirme y dice... Estás ganando. Y yo... ¿What? Estaba Germán Schisler también. ¿Pero tú estabas ahí mismo en el conteo o estabas en otro lado? Eso ni se televisaba. Eso no estaba haciendo un live, creo que el Pancho Saavedra. Como un live del propio, una cuestión así, o creo que alfombra roja. Él estaba por alfombra roja y nosotros lo estábamos viendo en un celular. Son otros tiempos. Y ahí empezamos a cachar como... Oye, están haciendo el conteo. Y empezaron como no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y empezaban... Ya le empezaban a decir ole, no sé... Pero empezaban como... Era tanta la diferencia. Y ahí me empezó a decir... Vaya a ganar. Y yo como... No creo. No sé, es verdad. Y empezaban a decir... No, bueno, si va como ganando. Va como ganando Henry. Y yo... No, y ahora como... Ahora, ¿tú crees que yo pensé en el piscinazo en algún momento? Obvio que no. Yo creo que el bikini lo tenéis comprado así. Yo lo único que pensaba es como... Antes que tenía el piscinazo... Como que ese piquero... Porque yo siempre he encontrado que los piqueros que se vienen así... Como que no es piquero, pues amiga. Tírate el piquero como debe ser. Como corresponde. Entonces, ese era mi pánico. Pero como que jamás pensé ese escenario. Obvio que no. Y después cuando pensamos que había ganado... Fue como... ¿Qué se hace ahora? Y ahí nos encerramos como ya. Reunión de equipo. Reunión de equipo. Ok, nos enfrentamos a un escenario que probablemente no pensábamos que iba a suceder. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, como que siempre fuimos... Veamos paso a paso. Un poco sabiendo que al lado de las otras candidatas... Es medio imposible que ganara. Sí. Y así fuimos desarrollando hasta que al final ya... Fue al piscinazo y ya hicimos lo que... Hicimos una coreografía con el Pablo Vargas. Estaba Germán también. Un par de bailarines fue como... Es que levantar a esta wea en Nero 24 horas. Así que... Fue entretenido. Yo lo pasé muy bien. A mí fue una experiencia muy entretenida. No era una cosa como... Que yo veía a las candidatas años después. Yo la veía que la pasaban mal estas pobres cabras. Bueno, las contrataban para eso. Era como tú eres candidata. Tú eres la rostra de este canal. Sí, pero era como que de repente, mágicamente, aparecían entre diciembre y enero. Y después las despedían en marzo. Te estoy inventando, pero... Pero claro, yo estaba como de planta. Entonces era como... Yo seguí trabajando durante el año. Hacía mis notas de datos. Yo seguía haciendo lo mío, ¿cachai? Entonces, por eso lo pasé también porque era un equipo con el que yo trabajaba. Estaban los chicos de Perla, ¿te acordás? Que eran unos cabros muy, muy apañadores. Y nos tocaba y íbamos a hacer campaña en lugares más insólitos y estos cabros. Y con una energía desorbitante. Dándolo todo. Dándolo la vida. Entonces, yo lo pasé muy bien. Fue una buena experiencia. Y más encima que hayamos ganado fue como... Mejor todavía. Fue como la guinda de la torta. Más que la guinda de la torta. O sea, la guinda, la crema, fue todo. Entonces fue para mí una experiencia súper buena. Súper, súper buena. Yo no tengo más los recuerdos de esa palabra. Después de Bienvenidos duraste hasta... Estuve en Bienvenidos, sí, todo ese año. Sí, yo me fui al 2013. 2013 me fue al cable. Al cable, al VIAX. Ahí estuve en el cable. Sí, ahí tuviste hartos programas. Estuve hartos, sí. Sí, y qué tal... De distintos cortes. ¿Qué tal es la diferencia entre la televisión abierta con el cable? Tenís pros y contras en ambos, obvio. Claro. Cuando no tenís una exposición mucho más potente. Pero tenís menos espacio para... Hacer. Ya. Para equivocarte, para entrenar. Es como... Como que yo te dijera ya, ¿estás en banca? Pero está ahí en... No sé. Dime un equipo muy bueno de fútbol. Colo-Colo, por ejemplo. No, algo más grande. Así como... Real Madrid. Ya, estás en el Real Madrid, pero estás en la banca. Ya. Estás en el Real Madrid. Larra. Sí. Y después, puta, ya. Te toca salir y tú ya, pero necesitas calentar o entrenar algo. Ah, pero es que no, pues estás en el Real Madrid y tienes que meter los goles. Es como, chuta, pero dame espacio, por loco, ya. Eso era un poco la sensación que yo tenía en los canales más grandes. Que era como si estabas en banca porque eres la próxima generación, eres la nueva comada juvenil. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Tienes que ganar la experiencia y está perfecto. Pero cuando yo ya sentía que tenía que aportar, como que no sentí los espacios para eso. Te faltó un poco más. Después, en el cable, claro, tenís todo ese espacio. Dices, no me acuerdo ya, no me acuerdo, literal, cuántos programas hice, pero no tenís la exposición. Sí. ¿Cachai? Entonces, es como estar constantemente entrenando, pero nadie ve, o muy poca gente ve. Entonces, eso era como, eso es como lo, fue una cuestión de sintonía, si es una cosa lógica, no estoy inventando la rueda. Entonces, esos son un poco los pros y los contras, que podías hacer más cosas, pero tenís menos exposición. Y finalmente, había muchas cosas buenas, otras no tan buenas. Francamente, no me importaba si las veían o no, ojalá que nadie las vea. Pero había cosas súper buenas que quizás merecían más exposición, pero claro, dada la condición que tenía, no iban a tener, per se. Entonces, ese tipo de cosas, claro, se da, yo creo que, eso se da muy seguido en, en comparación, pues íbamos a comparar. ¿Y el rating pasa a segundo plano igual en cable algo? Un poco, sí, aunque yo no sé, la verdad, no sé qué tan a segundo plano, igual son programas que tenís que vender, igual los oficiadores van a querer saber números. Entonces, nunca estuve metida en esa área como para decirte si eso es ese regalo o no. Después, volviste a la televisión, ahí está, la Si Somos. Volví a la Si Somos en una, es que además, tiempos de pandemia. No, y tiempos raros, porque piensa que veníamos, piensa, en octubre fue el estallido social. Después aparece la oportunidad de, aparece la oportunidad de Así Somos. En una Si Somos que en ese momento estaba como ya, que era un salgo renovado, no estaba Salfate, que era el alma de Así Somos, por centenares de años. Entonces, no era como tan, era como un poco difícil sacarle ese, o sacarle el alma a un programa, a meterle almas nuevas que no tenía ni idea cómo van a funcionar. Ah, claro, sí. Pero sin lo que la gente veía, si somos por algo, ¿cachai? Y ese algo, o ese alguien, en este caso no estaba. Entonces, era súper raro. Yo lo pasaba bien, porque además estuve con la Jenny, estuve con Nacho Lira. Como que igual tuvimos súper buena onda, hicimos súper buen equipo, se hablaba de temas muy entretenidos. Pero claro, como que partimos y de repente vino la pandemia y no solo era ingrabable por una cuestión de logística, por protocolos, que más encima estábamos todos descubriendo que mierda está pasando, si hiciera. Y en segundo lugar era como, no sabemos siquiera si vamos a seguir, como era un poco imposible. Toda la tele está igual también, no es algo personal. Y ahí, bueno, no seguimos más nosotros y creo que volvieron a, nunca más vi así somos, tampoco, porque por el horario. Y volvió a saltar, y volvió a lo que la gente igual buscaba, si en verdad. Está perfecto. Pero claro, así somos para mí, un periodo tan corto, que no sé si duró más de dos semanas, que me es difícil decirte qué tal fue, porque no tuve mucha experiencia. ¿Cuál fue ese conflicto, además de la pandemia, con los directivos que dijeron, no, hasta aquí llegamos, más allá de la pandemia? O sea, era más que lógico, como chiquillos, era como, no se diga más, obvio, como, era tremendamente comprensible, no era como, no es como que te diga, pucha, igual vamos a ir más adelante. Es como, en la época, esto fue en marzo, marzo de 2020, no había ni vacunas, ¿cachai? No se pensaba en las vacunas, se pensaba que España, Italia, estaba la cagada en el mundo, que estaban Estados Unidos cerrando sus bordes, eso era, o sea, no había nada más. Y de repente llegó, me acuerdo que era un médico tal, y trajo el bicho a Chile, o sea, en esa época, ¿cachai? Como, no se sabía nada más, y era súper lógico, o sea, alguien te decía, oye, parece que vamos a suspender esto por pandemia, es como, súper lógico. No, no fue un conflicto, muy por el contrario, y fue como, bueno, no hay que hacer. Se acepta. O sea, yo, no podíamos ni ir a comprar a la esquina, ¿qué iba a ir a poder ir a trabajar? ¿Qué hay, amigo o colega, rescatas de tu paso por la televisión en general? Varia gente, mucha gente detrás de cámara. Ya. Que, no sé si vale la pena mencionarlos, porque nadie los conoce. Pero he hecho súper buena onda con mucha gente, como, muchísima. Ponte tú, el otro día fui a grabar a Pasapalabra, y me encontré con Jaime Coloma. Que con Jaime me lo he encontrado porque trabajábamos un tiempo en la misma radio, y Jaime como que es un amor. Fantástico, me encontré con la Fernanda Hansen, que no la conocía, y ahí conversamos, fue como, ay, me caíte demasiado bien, como, amorosísima, como, de toda la gente con la que he trabajado, la Tonka, ella siempre fue un sol conmigo, todo el tiempo que trabajamos juntas, ella, siempre es un mil, un mil, un mil, un mil. Todos los panelistas que estaban, no sé, desde el Polo Ramstoyal en esa época. Y eran muchísimos. Están cientos, Andrés Cañulev estaba, estaba Lugo Valencia en esa época, estaba el Polo Ramírez, estaba Germán, que era notero. Gente del Buenos Días a Todos, que también conocía. Mucha gente de Calle 7, que sigo teniendo muy buena onda con ellos. Entonces, como, como que nunca tuve exactamente una mala onda con alguien. Ya, como, al contrario. Muy por el contrario, como, y a la gente que, hay mucha gente que no conozco tan bien, como que jamás me topé con ellos, como gente muy ligada a la farándula de repente, como de las discotecas, de esa época. No, no tenía como, como, no teníamos círculos en común, pues eso es lo difícil. Sí, pero la gran mayoría de la gente con la que trabajé, sigo manteniendo buena onda. Ya que me hablabas de Tonka, ¿qué más te ayudó dentro de Bienvenido, ella? Es que ella era, es, supongo, que sigue siendo igual. Pero es muy, como que te, es que están en la tele, sobre todo en un buque tan grande como un matinal. Igual necesitabas un poco de, o al menos yo necesité un poco de orientación. Porque muchas veces como, ya vos velas. Sí, haz lo que sea. Claro, y muchas veces lo que la Tonka hacía era como que te baja un poco la red, como, tranquila, esto no es el fin del mundo. No se va, tranquila, va a estar todo bien. Tú vas lo que sabes hacer y ya. Será como el cabo en la tierra. Sí, como súper, súper buena, digamos. Como, como que uno a veces necesita eso porque uno dice, ¿y qué hago ahora? Sí, está desesperado. ¿Y qué más? Como uno súper ventila, súper fácil, si te está yendo bien algo, como ya, súper, a la semana siguiente te va pésimo, como. Es, yo creo que rostros que llevan tantos años en la televisión, como la misma Karen, la misma Diana también, que como yo trabajo con ella en Ripley, también me ha tocado ver la arte y la Diana, un amor, un amor, yo la amo. También, pues como que tú cachás que llevan tantos años que te ayudan, hoy día, claro, yo me dedico mucho más a la publicidad en ese aspecto, pero, pero claro, te ayudan mucho a, a como bajar esa ansiedad que uno le daba, sobre todo por edad, porque es una cuestión que, 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 como que querés todo. Sí. Y estás ahí arriba de la pelota y como que. Y ya en cierto sentido era la experiencia para calmarte, claro, en algún momento se vio en eso. Pero necesitas ahí ese, 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 un poquito ese cabra en la tierra. Yo creo que esa es la función que al menos ella, eh, cumplió en, en hartos aspectos. Sí. Oye, eh, pasando a, a, a tus, eh, temas personales tuyos, ya. Eh, eh, tú conociste a tu actual esposo, se llama Jonathan, ¿no? Sí. Eh, todavía no me caso. No, todavía no. Tú, futura esposa. Sí. Sí. Exacto. En una aplicación de cita. Sí. En la pandemia. No. ¿O antes? No, mucho antes, sí. Mucho antes la pandemia. Mucho antes, no. No, esa aplicación de cita, yo la descubrí como el 2016. Ah, ya, mucho antes, sí. Mucho antes. Y lo conociste por esa misma época, ¿no? Lo conociste justo cuando abriste la aplicación o...? Sí, yo abrí esa aplicación en, en Estados Unidos, porque me fui de vacaciones con un amigo y abrí Tinder, dije, ya, juguemos a Tinder, tal vez. Y lo encontré nefasto, me cargó los diez, dije, esto es, no hay nadie que sea mi tipo, me carga. Y un amigo me dice, ¿qué onda? ¿Por qué no te gustó? Y yo, ¿por qué no me gustó a nadie? No. Digo, ¿por qué usáis esa aplicación? Bájate esta opción. Dice, en mi vida había escuchado, ¿qué es esto? Es otra aplicación, pero es como un poco mejor. Ya, pues la descargo. Ya estaba todo mi tipo, yo, en vez de, cuando haces como hacia la izquierda, hacia la derecha, todo el rato. Oye, pero... Fascinada. Fascinada. Ya, y nos fuimos a la vacaciones, pues volvimos a Chile. Esto tiene que ser entre octubre y siempre contento. Ya. Volvimos a Chile, y ya hacía calor. Y yo dije, oye, esta cosa estará funcionando acá, porque yo la bajé y la descargué en otra parte. Claro. La descargué en Miami. Y funcionaba. Bueno. Y te había mucho piloto, mucho gringo, mucha gente que viajaba porque tenías que estar geolocalizado en otra parte, en Chile no se podía descargar. Ah, ya. En esa época. Y ahí empecé a jugar. Ay, me gustó. Y ahí me aparece este cabrón y dije, oye, qué guapo él. Te llamó la atención. Me llamó la atención, lo encontré muy bien, era muy mi estilo. Ya. Y ahí me hace, me vibre el teléfono, como ustedes hicieron un connection, un match, no sé. Y ahí empecé a hablar con él, pero así como, ay, sí, que es que había el clima, que uno no sabe qué ponerse. Lo normal. O sea, lo normal de la primera vez de conversar. Que habla uno. Sí. Sí, no sé qué poner, me ando vestido como se va, ya por acá, paja, paja, paja. Ya. Nada de importante. Y hablar puras tonteras. Como así, ayer salí, tengo caña, cosas así. Después pasamos a WhatsApp. Y ahí como que empezamos a conversar, pero igual, lo mismo como que estar ahí hablando con alguien, conociste por una aplicación, pero nada más. Y después, él me dijo, oye, de ti, casi nos juntamos. Y yo, o sea, yo digitalmente esto, yo te puedo, te puedo llevar esto hasta el 2050, si queréis. Pero así, físicamente, juntarme, esto es nuevo para mí. ¿Te dio cosa igual? ¿Te da la cosa? No, no. Dije, ya sabéis que me voy a juntar con eso. Ya, fue decidido. Sí, eso, sí. Súper decidido. Y me junté con él y yo primero dije, a ver, yo ya encuentro que es un, 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 una ganada para mí, si es que es el mismo de la foto. Sí. O sea, ya, si es el mismo de la foto, ya, eso es un buen indicio. Después ya que no sea asesino en serie y ahí tenía otro filtro, ¿no? Sí. Se vio con el tiempo. Que sea, que sea el de la foto, ya, yo encuentro que está bien. Y encuentra, y nos juntamos en un bar que yo elegí, él me dijo, elige tú el bar, como está lo mismo. Y nos juntamos en este bar y yo veía muy cerca, entonces yo podía caminar a mi casa. Ah, ya. Entonces yo dije, en el peor de los casos, si pasa algo, yo corro. ¿Tú crees que me importa? Yo corro nomás. No me corres, claro. Y fui con zapatillas. Yo corro. Deportiva. Deportiva. Cualquier cosa yo corro. Entonces, voy saliendo, lo veo, llegué como, ¿qué? Pino todo atrasado, para que él llegara primero, para yo saber si era él. Y era el de la foto, y yo. Vamos bien. Súper buena onda, empezamos a conversar, me cayó súper bien, como muy tranquilo. Buena onda. Nada como, ay, lo amo, me quiero casar. Y nada como, qué ganas de no verlo. Como muy bacán, me cayó súper bien. Calabaza, cada uno se fue para su casa y quedé con una sensación de, oh, qué bueno. Como que hace mucho tiempo que no he tenido una cita con nadie. Siempre tenías la cita como con el amigo del amigo del amigo, y conociste, no sé en qué fiesta. Pero fue un desconocido. Completo desconocido. Entonces, era como, bacán. Seguimos hablando, y nos empezamos a juntar, nos empezamos a juntar. Y ahí empezamos como a salir. Pero él viajaba, porque trabaja en minería, entonces él viajaba mucho. Entonces él estaba dos semanas acá, de los cuales no los veía las dos semanas, por supuesto. Y dos semanas que no estaba. Andaba en Perú, o si iba a Bolivia, o si iba a Brasil, o si iba a Argentina, etc. Colombia. Entonces se lo pasaba afuera mucho tiempo. Que también era súper cómodo para mí. Sí. Porque yo tampoco quería estar... Apegada a él. No, y tampoco quería que me raquearan. Como... Para mí es súper cómodo. Y después empezamos, y ya estaba como... Todos me decían, ya, pero bacán, estáis mandando. Y yo, déjala ponerle etiquetas a las casas. Me acuerdo de mí, me río. Y yo, no, si esto es algo casual. No, esto es algo casual, casual, casual. Y ya, como seis meses saliendo con él. No, si esto es algo casual. Y de repente, una cosa llevó a la otra. Y él empezó como, claro, tenía... Entre su viaje era súper obvio que no me hablara, porque cuando vaya a sitio en las minas, muchachos me enseñaban. Sí, me enseñaste. Entonces era como, no me hablas y está bien, lo hablas la próxima semana. Y después pasaba la otra semana y de repente me respondía una cosa, después la... Y ahí empecé. ¡Ay! ¡Me está costeando! ¡Ay! Me estaba costeando. Y dije, ya, ¿sabéis qué? Me voy a poner yo un ultimátum. Si le hablo, porque le pregunté si estaba en Chile, si iba a venir a Chile pronto para que nos juntemos. Y yo dije, si me contesta, ya sigo. Sigo en la insistencia. Porque ya estaba. Yo ya estaba hasta las patas. ¿Y si no pasaba? Y si no, yo jugué a este juego, me quemé, pero eso era la regla. Claro. Era la consecuencia. No me habló. No me habló yo. Me quemé. Y ahí está la jugada, jugando con fuego y se quemó. Y se quemó porque me di cuenta que me gustaba y yo juraba que estaba en el lugar. ¿Te diste cuenta en el camino? En el camino. En el camino y quemadísima. No. Quemadísima. Y dije, ya, ¿sabéis qué? Son las reglas del juego. Chao. Calladita nomás. Me trago todo. Mi pena, mi lata, mi orgullo. Todo me lo trago porque yo sabía que esto era parte del juego. Claro. Nada que hacer. Me costó, pero así como las buenas que lloran en la tina. En la ducha. Estaba yo escuchando música triste. Claro, de fondo. No, leyéndote el tarot, lo que sea. Necesito que alguien me dé respuesta. Nada. Por favor. Hasta que empecé a superarlo. Dije, ¿sabéis qué? Es parte, es parte. Esto es, me tenía que pasar. Súper. Según yo fui muy madura. Ya. Seguí avanzando en mi vida. Reciclé a otro que he tenido que generar. Necesito entretención porque, francamente, ¿qué voy a hacer? ¿Fueron varios meses? Fueron como tres, tres, cuatro meses. Sí. ¿Quién desapareció? Desapareció. Y dije, bueno, ya está. Se fumó. Fue una... Fue algo que le voy a contar a mis hijos. Que es su papá. Sí, los dos hijos. Y dije, bueno, Filó, esto fue una experiencia de vida. Chao. Hasta que un día me escribe, oye, ¿cómo estás? Estoy en Chile y yo. Maldito. Y este, ¿qué se cree? Pero yo para demostrarme a mí y al mundo y a él, que yo lo superé, me voy a juntar con él. ¿Por qué? Me voy a juntar con él para demostrarme a mí y al mundo. Y a él, por supuesto, que yo lo tengo esperado. Ok. Súper. Y junto con él. Y yo como, ay, sí, qué buena onda. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Pero ahí llegó tu primer hijo. Eso, claro. Eso fue el 2017. Después, el 2019, comienzo del 2019, nos vinimos a vivir juntos. Ya. Ya vivimos juntos, bacán. Y ahí empezamos a tener unas conversaciones, como, oye, tú querés tener... Es como, empezamos como a... Si ya estáis pensando en convivir con alguien, es porque ya tus conversaciones son más serias. Yo ya conocí a sus papás, ya habíamos ido a Inglaterra varias veces. Él conocía a mi familia también. Entonces, como que ya está ahí en algo más serio. Los temas eran otros más serios. Sí, pues ya está ahí en algo más serio. Y ahí empezamos a hablar de hijos. Y fíjate que la pandemia nos empujó un poco. Fue como, había salido recién de Así Somos. Creo que es el momento hoy, es ahora. Porque tú pegabas al pará, que era mi peca, sí o sí. No sabemos cuánto va a durar esto. ¿Por qué mejor lo intentamos? Yo tenía la raja. Y salió. Se dio. Y se dio. Oliver tiene ya un poquito más de un año y medio. Un año y medio. ¿Y cómo siente él la llegada de tu futura hija? No, él es muy chico todavía, no tiene idea que está pasando. El otro día había un video que me dio mucha risa. Que pensaba que él tenía a su hermanita. Yo le digo, ¿dónde está el baby? Y él se levanta y te muestra su panza y te dice, baby. Bebé, tú no. Y después, sobre todo a todos los hombres. Agarra a John, le levanta y le dice, baby. Y le apunta su ombligo. Yo, te juro que específicamente ustedes dos no. Justo ustedes dos no. Así que, le hemos dicho, él sabe. Yo le he puesto la manito cuando ella se mueve. Debe tener nociones, pero es muy chico como para entenderlo. Así que, sabe. Ponte tú, yo no lo puedo tomar. Porque claro, estoy más grande, cada vez estoy más incómoda. Entonces no lo puedo tomar en brazo. Él está cada vez más grande también. Él es súper mamón. Entonces quiere estar conmigo, encima mío todo el día. Entonces es más complejo. Pero queda cada vez menos. Así que vamos a ver. A ver, la etapa que se llena ahora. ¿Estás ansiosa? Sí, pero con muchas ganas. Ambos embarazos han sido súper buscados. Ah, eso es bueno. Es que todos, te juro que había gente que me decía, pero esto fue el condor hoy. Y aún así, si fuera. Igual no se le pregunte eso a la gente. Entonces, para nosotros fue, queríamos, siempre que hicimos dos, como, y más encima son de un hombre y una mujer. Entonces, ya está, listo. Está hecha, listo, ya estamos. Entonces, desde ese punto de vista ha sido como súper bueno en la época que lo estamos pensando. Como, queremos que, uno normalmente hace un plan, muchas veces no te resulta, no depende de ti. Si la madre naturaleza quiere, da. Y si la madre naturaleza no quiere, no da. Así que por ahora está dando. Así que estamos bien, estamos felices. Y sí, pues ahí hay una ansiedad. Pero más que del muerto mismo, que si estoy haciendo esa mañana que salga. La ansiedad es como de ir viendo qué mierda va a pasar ahora, cómo es. Ya tengo la experiencia de uno, pero con dos, cómo es. Además, los dos van a ser pequeños. Una recién nacida de los dos años. Hermoso. Va a ser duro. No solo va a ser duro, es como, a mí me pasa que tengo amigas que me han dicho, no, que uno recién conoce a su pareja cuando se casa. No, querida. Uno conoce a su pareja cuando tiene hijos. Porque sale lo peor de ti. O sea, lo peor de ti. Las angustias más grandes, los miedos más grandes, tus reacciones más fuertes, tus reacciones más que te desconocí, es cuando uno es papá. O sea, para mí por lo menos. Ya. Y si yo he decidido que con esta persona yo quiero tener otro, es porque ya estamos. Sí. O sea, si este hombre me conoce de este nivel de ogro, yo creo que ya... El matrimonio es como la arista de lo que pasó, pues. O algo como... Claro, y además que hoy por hoy, un amigo una vez me preguntó, me dijo, oye, ¿no te da lata? No es un tema para ti no estar casada. Y yo como, ¿por qué? ¿Por qué hay que tener hijos? Y yo... A ver, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres? No sé, por tener... Creo que es súper conservadora. Como tener hijos no estar casada, como con el papá de la guagua. Y yo... Muy de los 80, tú. Sí, yo creo que es más antiguo todavía. Súper antiguo, pero hay gente que sigue pensando así. Y me parece súper válido, pero eso no quiere decir que todo el mundo piense eso. Y para mí nunca fue un tema. No, para nada. Muy por el contrario. Cuando dijimos, oye, tengamos otro, bacán. Y pensamos en tener otro y se hizo. Además, el matrimonio y la propuesta de matrimonio llegó cuando tú ya estabas embarazada. Mega embarazada. Entonces, como... No es como, oh, voy a tener que casarme. Sí. No es así. O lo hubieran hecho mucho antes. Exacto. Entonces, no, no, no. No, para mí no aplica eso. De hecho, hemos... Para mí el compromiso del matrimonio es algo que... Es como un pololeo serio que se puede disolver si es que no tienes hijos. Claro. Cuando hay hijos de por medio, el compromiso es mucho más importante, mucho más profundo, mucho más complejo. Y piensa que si decides compartir adiviné con una persona igual es gay. Sí. Más encima que el Oli es John. O sea, es imposible no recordarme, no acordarme de él cuando lo veo porque es su viva imagen. Entonces, es igual a él más encima. Como no es llegar y decir, ah, sí, bueno, pero igual después. Pues, para mí el tener hijos con alguien es súper más potente que el matrimonio. El matrimonio para nosotros viene a coronar una familia que ya veníamos haciendo. Y una relación que viene... Una relación que venía ya estable hace rato. Claro. Que ya estábamos pensando en otras cosas, ¿cachai? Entonces, ya veníamos pensando en otra, en tener hijos y todo esto, pero no... Claro, el matrimonio viene a coronar eso. Viene como... Es la quinta de nuestra torta, no es el comienzo de algo. Sí. ¿Cachai? Oye, el idioma ha sido tema para ustedes, más que nada para el Oliver. No, Oli entiende, yo creo que ahora está en un... 70% inglés, 30% español. Ya. Así está. Entiende español algunas palabras. Pero cuando tú, mi mamá llega y le dice, mira, una rana. Y él la mira y le dice, frog. Y mi mamá ya, frog. Entonces, hay muchas palabras que él entiende más inglés porque cuando vamos a Inglaterra, le permea mucho el idioma. Y además que algunas palabras en inglés son más fáciles. Ya. Como perro, esa doble R es súper difícil de pronunciar. Te toma años cómo hacerla bien. En vez de dog. Es que es fácil. Dog. Es sencillo, claro. Es más sencillo, claro. Entonces, como que él, no sé, pues yo le digo, avión, él dice plane. Bell plane. ¿Cachai? Entonces, sabemos que además, por ahora tenemos planes de estar acá. No tenemos planes de irnos a vivir en ninguna otra parte. Así que, sabemos que él va a estar rodeado de español y español chileno siempre. Entonces, tratamos de meterle más el inglés. Ya. Porque el español lo va a tener igual. Sí. En el país que vive, sea el español. Entonces, no es como que no lo va a tener. Tratamos de meterle más inglés, pero entiende más inglés. Hay, ponte tú, no sé, pues. Es como que ya selecciona. Cuando tú le das a la cuna, que le habla en español, dice zapato. Entonces, dice pato. Te agarra el zapato y se lo entrega. Pero en la casa dice shoe y trae los zapatos. Ah, como que se adecua en el lugar. Sí, heavy. Yo te juro que no, como que no, no es algo que le enseñamos nosotros. Como que él, su cerebrito, lo hace solo. Heavy. Qué bueno. Ya. Ahora quiero pasar a la propuesta de matrimonio que fue en Inglaterra. Fue en Inglaterra, sí. Fue en unas vacaciones que fueron hace poco. Nos fuimos, sí, de vacaciones hace poquito. Volvimos hace poco, de hecho. Estuvimos allá como un mes. Y hicimos un viaje a un pueblo cerca. Es como que yo fuera, no sé, a Arrancagua. Ya. No, es muy ciudad. Un pueblo, chico, chica, machalí. Como cerca de Santiago, pero igual lejos. Lejos, clase. Nos fuimos sin Oli, lo dejamos con los abuelos. Así que era como una escapada nuestra de pololeo. Como una escapada romántica. Claro. No, y era como un pueblo muy lindo, con un ten muy rico. Y ahí John me pide matrimonio. Y yo no me estaba dando cuenta de qué está pasando. Hasta que John me dice como... Y yo, ¡ah! ¿Por qué no te das cuenta? ¿Por qué? No, porque John, volvimos al hotel. Veníamos de caminar del pueblo. Llegamos al hotel. John me dijo, ya, yo voy a pasar al baño. Aquí están acá en el lobby. Anda tú a la habitación. Y yo dije, ya, ¿verdad? Y yo, al baño con lo lenta que ando. Me demoro el triple en todo. Ya, bueno. Vuelvo a subir, nos íbamos a juntar en el bar del hotel para tomar algo. No me dices nada en mi casa. Me aburrido. Y él seguía y yo como, ¿fuiste al baño o no? Y me dice, no, no, es que tenemos que ir a la habitación porque tengo que cambiarme de ropa. Y yo, pero en ese caso, anda tú. Porque yo, como que yo, como que no entendía. Está ahí en otra onda. Y él, no, anda, anda. Y yo, voy a la pieza. Como que, no entiendo. Abro y sentía que él me seguía. Abro la puerta y me doy vuelta. Y él estaba sacando unas cosas, unas bolsas. Así como una bolsa de correo. Una bolsa que la abría, como cuando te llega un delivery y viene un, ya, eso. Y lo abría y abría una bolsa y adentro de la bolsa abierta la bolsa. Y yo, ¿qué estás haciendo? Como que yo miraba y no entendía que era esta bolsa porque andaba con una bolsa. Y no andaba con una bolsa. Mientras que no entendía en qué momento pasó a comprar algo. ¿Quién le envuelve una cosa? Como que no, 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 yo no estaba entendiendo nada. Hasta que después se agacha. Yo, o sea, para mí era que se estaba agachando. Se le cayó algo. Y era él poniéndose en rodillas. Y yo miro, ¿qué es eso? Y yo como me dice, no estaba entendiendo. Y ahí saca la caja y la abre y me dice, ¿quieres casar conmigo? Y yo, como, ¿esto es el momento que está pasando? Ahí entendiste. Y ahí, como, oh, no te lo puedo creer. Y bueno, resultó que él tiene una amiga que es joyera. Que trabaja en joyería en Inglaterra. Y ella lo asesoró para comprar el anillo que él quería. Y ese anillo, y esto llevaba meses. Y yo me robó un anillo mío para ver qué talla era y todo esto. Tenía todo. Y esta chica lo fue a, lo fue a, lo compró, hizo todo, lo mandó a hacer. No sé cómo fue. Y entonces le iba mandando todos los adelantos. Ahí iban a ver cómo estaba avanzando esto. Y esta chica tenía que mandárselo a la casa de los papás. De John. Pero algo pasó en el correo y no llegó antes de que nosotros nos fuéramos al pueblo. Entonces llegó el día después. Entonces John tuvo que llamar a su papá y decirle, papá, necesito que vengas a este pueblo. Quedan 40 minutos de la ciudad de los papás de John. Necesito que, mira, va a llegar un paquete y necesito que me lo traigas. Fue para cómo, ¿por qué voy a manejar 40 minutos? Entonces, sí, se fueron como de escapada. No entiendo. Claro, ¿para qué los voy a molestar? Algo así. Y por qué no, volvíamos al día siguiente. Sí. Entonces, como si volvís mañana. ¿Qué tan urgente es? Que no voy a esperar. Entonces, John, como, ¿es un anillo? Ah, oh, ok. Ya, pero yo igual tengo que decirle a tu mamá por qué no voy a estar por lo menos en dos horas. Porque tengo que ir y volver. Sí. Y que más encima nosotros le habíamos dejado a la bendición. Entonces, ¿cómo le explico yo que no voy a estar en dos horas? Necesito, y si le digo, no, tengo que dejarle algo a John, la mamá va a preguntar. Y si vuelve mañana, ¿por qué vas? ¿Por qué vas? O sea, entonces, como, todo esto estaba sucediendo mientras yo no entendía qué estaba pasando. Entonces, finalmente llegó el paquete, el papá de John lo agarro, se mete al auto, va al hotel, se lo entrega como el concierge o el tipo del lobby. Pero que justo cambiaron de turno en ese horario. Entonces, John, cuando llegamos del hotel, al hotel después de caminar, cuando yo bajé al baño, él necesitaba buscar a este tal Michel, no sé cómo se llamaba. Y había otro. Entonces, le decían, es que necesito, porque me acaban de traer un paquete. Ah, ah, ya, tú eres él, no sé, tú era medio secreto para que yo no me diga. Yo nunca te enteraste de dos cosas. Yo jamás me enteré, jamás me enteré de esto, yo no entendía que, como. Entonces, él estaba muy nervioso que yo me diera cuenta, y yo, ¿cómo me iba a dar cuenta de esto? Imposible. Así que, todas esas peripecias yo me enteré después, por supuesto. Por eso estaba en el envoltorio del correo, por eso tenía tantos, no era algo como que, oh. Claro, saco de chaqueta, nada. Todo esto estaba como ya, había mucha gente involucrada. Así que, sabían todos menos tú. Sabían poco, pero no eran tantos los que sabían. Ah, ya. Porque todos se enteraron como, en ese momento. Y después yo le mandé una foto a mi mamá, que fue una foto que puse en Instagram, que aparece con el anillo, y unas copas de champán, y me dicen, ah, salud, y yo. ¿No le dio la descripción? Y el anillo en primer plano. Y en primer plano. Y ahí mi hermana dice, ay, te pedías de matrimonio. Y ahí, como que recién, ya, entendieron. Pero, pero sí, así fue la pedida de matrimonio. ¿Y cómo fue llegar al pueblo de Yon después que todo el mundo sabía allá que te iba a pedir matrimonio? Ay, no, es que allá además tienen una costumbre que acá no existe, que existía antes, que cuando tú agradecías, o felicitabas a alguien, comprabas tarjetas. Las típicas de Village, que tú las comprabas ahí como, felicidades en tu feliz cumpleaños, en una tarjeta. Eso se sigue usando mucho, así que nos llenaron de tarjetas de feliz compromiso, y nos llamaban la familia, por supuesto. Amigos que nos hacían FaceTime, vamos a caer, a caer, todo ya. A los amigos de Yon también, así que fue muy emocionante, muy lindo. Y después cuando llegaste a Chile, ¿fue lo de tu familia? No, yo les conté a ellos en el momento, pues yo tenía roaming. Les conté a ellos en el momento, claro, tenemos diferencia de horario, pero les conté a ellos en el momento, estaban todos felices. Y acá lo que hicimos fue una engagement party, que hicimos como una fiesta de compromiso para nuestros amigos más cercanos. Y fue eso hace como dos semanas. Ah, fue hace poco. Hace poco. ¿Lo pasaron bien? Sí, que es como una fiesta para celebrar tu cumpleaños, eso es todo, no tiene mayor eficiencia. ¿Como una junta? Es como una junta, claro, que la hicimos más producida, la hicimos en un hotel, con un cóctel, como una antesala de lo que va a ser el matrimonio, probablemente. Entonces, obviamente toda esa gente está invitada al marrimeno también, así que estuvo muy entretenido, muy bueno. ¿Vale cuántas semanas tiene ya? Voy a cumplir 23 semanas, así que estoy en mi curva descendiente. En el límite. Estoy empezando hasta en el libro, si me faltan igual me faltan, pero... Pero ya estoy cada vez más incómoda. ¿Pero estoy feliz? Sí, no, estoy feliz. ¿Una incomodidad feliz? Una incomodidad feliz. El embarazo uno se olvida mucho de las cosas, muchísimo. Y se me había olvidado cómo era esta última etapa. Bueno, y la vez pasada no tenía a Oli. ¿Y eso que fue reciente igual? Sí, pero no, se salía. Claro. No, y además que en esa época yo no tenía a Oli. Entonces, si yo quería dormir porque tenía sueño y pues estaba cansado, dormía. No más fue cambiada de arena. Ahora tengo al que. Mami. Mami. Y que quiere que lo tome en brazo y que quiere que juegue con él y que se le caiga la pelota debajo del sillón. Y yo tengo que ir a buscarla. Y como bebé, no llego. ¿Cómo me agacho para eso? Y a todas esas cosas las tengo que hacer. ¿Te gustabas bien? Sí. Bueno, vale, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Ojalá te vaya súper bien en tu embarazo y en tu vida en general. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para ustedes.